Nos encontramos en la Lina Torres con Guille Jiménez. Guille, saludos, muy buenas noches. Buenas noches. Primero, importantísimo y vital, el partido de este fin de semana. Se visita Tenerife a jugar con el Tejina. ¿Cómo ves de cargos de entrenamientos que está haciendo el equipo? Bueno, yo creo que se nota haber venido de una victoria contra un gran equipo como el Tacoronte, un equipo de esos llamados a estar peleando el playoff y ha sido una semana muy buena y vamos a Tejina con ganas de sumar nuestra primera victoria fuera de casa. Oye, Vital, sin duda, tres victorias en casa frente a Puerto, Realejo y Atlético de Tacoronte, como tú decías, importantísimo seguir sumando, ¿no? Sí, sí, está claro y de momento fuera de casa solo hemos sacado un punto en las dos salidas que hemos tenido y aún así, gracias a la fiabilidad que estamos teniendo en casa, pues estamos situados en nuestras cuatro primeras plazas, aunque sea todavía muy pronto, lo que quiere decir que si somos capaces de enganchar una victoria fuera de casa, pues probablemente podríamos abrir una pequeña brecha a pesar de ser la jornada 6. ¿Cómo estás viendo el equipo en estos entrenamientos? Muy bien, muy bien, con ganas, conscientes de lo importante del partido de este sábado en Tejina y ya te digo, con muchas ganas de traer los tres puntos. ¿Y cómo te estás encontrando tú a nivel personal en el equipo? Bien, bien, muy bien. La verdad que el míster ya lo conocía y la gran mayoría de los jugadores he jugado con ellos o lo conocía de otros años y la verdad que es un grupo bastante sano y con ganas de hacer una muy buena temporada. Y nada, desearte lo mejor, felicitarte y a seguir trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!